Voy a leer el principio de un cuento relativo a 1910. El volumen que presenté a este certamen relata, como ha dicho el maestro, historias que suceden entre el 15 y el 16 de septiembre de los diversos siglos desde 1510. Y voy a leer el que corresponde a 1910, solamente una página. Tampoco es cuestión de alarmarse. Es solo para dar una pequeña muestra de lo que es esta hora. La noche del 15 de septiembre de 1910, curiosamente 100 años después de que don Miguel Hidalgo y Costilla lanzara en dolores el grito de la libertad, yo terminé con la mía. Desde el comienzo del año tenía la certeza y el regocijo de que estaría junto al presidente Díaz en los festejos del Centenario de la Independencia, que serían espléndidos y además honrados con la presencia de los representantes de los países de todo el mundo. Nos había llevado cinco años organizando la celebración y don Porfirio había puesto mucho empeño. Pero los padres de Ana Ignacia Rosario, don Ignacio y doña Rosario Escovedo, tuvieron a bien decidir que fuera esa noche y no otra, cuando acudiera a su casa si quería demostrar en verdad que mis intenciones eran buenas. Y claro que lo era, Anita era una hermosísima jovencita de 19 años y yo estaba aprendado de ella sin importarme mis canas y mi medio ciclo de vida. Cuando, entre orgulloso y apenado, le dije al general Díaz que no podría acompañarlo en todos los festejos y le expuse el motivo, él me dijo, comedido como es siempre, vaya usted, coronel, por lo que veo es más importante para usted acabar con su libertad que celebrarla de todos. Muchas gracias.